Que lo que, que lo que, ah otra cosa, hermano yo no entiendo, yo no entiendo por qué Facebook es un problemón aquí en Portugal, o sea he intentado como con 20 páginas intentar ganar un centavo con ellas y no se puede, no entiendo es increíble, no sé qué hacer ya